Aquí estamos viendo el Monkey Island corriendo el GP2-XF200, ahí vemos como responde al puntero, bien, vamonos a la taberna, bien, ok, algunas veces hay que ejecutar los comandos que sugieren, abrir, ok, entramos a la taberna, vemos la interacción de Monkey Island en el GP2-XF200, veamos lo de lejos, bien.